Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Este fin de semana finalizó una edición más de la Premier League que dejó como campeón al Manchester City dirigido por Pep Guardiola. Sin embargo, la noticia pasa por los tres máximos goleadores de la liga inglesa, Mohamed Salah y Sadio Mane de Liverpool, además de Pierre-Emerick Aubameyang del Arsenal, igualaron en la parte alta de la tabla de artilleros. Cada uno de ellos logró la suma de 22 tantos, por lo que recibieron de manera simultánea la bota de oro de la English Premier League. Como dato adicional, los tres son de origen africano, Salah egipcio, Aubameyang gabonés y Mane senegalés. En Inglaterra predominaron los goleadores africanos. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.